No, no, le prestaba atención a ese donde vi las remedias Pero, pero seguramente... No, yo te llevo un remeo a todos y no te he ido de cara, si no es caro ya no No, o si no, te he usado a ver y todo eso que dice Iguazú Si, ya está, es la cabeza ¡Ay, mirá! Mirá un mono ¿Dónde? Un mono Ah, no, parece un mono Pero pareció un mono Pero pareció un mono Pero pareció un mono con las patitas Pero pareció un mono Son como a su parfait La frecuencia se ha quedado ¡Suscríbete! Continúa con el Mizu ¡Vamos a poner un mono ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está agradable! ¿Dejado de descubrir? ¡Si, está agradable! Pedro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va y vos? Gracias Saluden Saluden Hola Estoy grabando ¿A mí o a él? A ambos Nosotros vamos caminando A ver si es que es más Mira Mira que gordito Mira que gordito Mira que gordito Mira que gordito Mira si no le pareció a Rebeca Rebeca, castigale a tu tío Siempre vamos a terminar ahí La Si es así Gracias por ver el video.